¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Eso es el camino a la catedral oscura! ¡El cementerio! ¡Ah! ¡Eso era el cementerio! Bueno, el pantano, viejo cementerio Y la catedral Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Algún tipo de secreto? Uno, dos, tres, cuatro, trece cosas La leyenda dice que llevar esto te permite hacer algo extraordinario Uno, dos, tres La cantera ya lo hicimos El dominio de la rana también Ese es el bibliotecario, ¿no? El bibliotecario Cruz sagrada, catedral El atolón en ruinas, esto ya lo hicimos también ¡Qué bonita las ilustraciones! ¡Qué bonito! Me encantaría esto en físico ¿Por algún casual Sabéis si van a editar esto en físico? ¿Como una revista? Sería maravilloso, tío Esto... Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, lo del bosque Sí, ya lo hicimos, creo Bajo el pozo y bajo la tierra El mundo superior Las tres gemas Tres segundos Rezar El atolón en ruinas Punto de control muerto Mira, ahí te marca Que con los obeliscos Puedes activar los puntos de control muertos Viejo cementerio Hay como una inscripción en la propia revista ¿Lo veis? Como garabatos En plan corrigiendo ¿Hay algo que me está saltando aquí? Ni idea, ¿no? Esa es la 21 y esta es la 24 Me faltan páginas Arrojar monedas Dos, tres, cuatro, cinco Oh no, la muerte, no sé cuánto Prueba a ser así de fuerte Tres ataques y tres de defensa Caballero del jardín Puedes conseguirlo Ah, aquí te recomiendan Que para llegar al caballero del jardín Tengas tres ataques y tres de defensa ¿No? Si quieres aumentar tu poder Nivel tres de cada cosa Pues creo que tengo ya El nivel máximo de todo Lo que pasa es que ahora he muerto Y me han quitado todo 8, 16, 32, 64 8, 16, 32, 64 ¿A qué se refiere? Cruz sagrada Nota, cruz sagrada No, tío fijado Comenzar tu aventura Otra vez la misma batalla Libra de incontables veces Vale, ya está Eh, son como yo Son zombies de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede que esto se repita en el tiempo? O algo así Como ha dicho eso Lo de incontables veces O sea, una especie de guerra eterna Condenada a repetirse Un ciclo Por aquí hay algo, eh Tiene pinta Ah, pues no Espera, vamos a buscar El mapa de esto, ¿vale? Aquí La catedral Pero la catedral No lo entiendo El mapa de la catedral Me piden 13 de algo No sé de qué es Son tres objetivos Trece enemigos que debo matar No tengo ni idea Ahí va Son como zombies ¿Lo veis? Son como zombies, tío Ah, por cierto Esto ¿Dónde era? Esto, ¿no? Esto creo que era dinero, ¿verdad? Creo que cuanto más rompas Más dinero te da el siguiente ¿Puede ser? Porque cada uno me da más dinero Que el anterior Que hostia me ha dado, tío Tengo muy poca vida máxima Ah, me la acaba de reducir ¡Eh! Este es muy tocho Pero no me devuelves la vida Que me has quitado, ¿no? Eres un hijo de la gran puta ¿Dónde estoy? Me ha reventado, tío ¿Este es el único camino? Creo que sí ¡Ah! Buah, vi uno ahí delante, tío Menos mal que no me ha dado, ¿eh? Por favor, ¿te quitas de en medio? Gracias Voy con el escudo levantado, ¿eh? Que no me fío Vale, estoy bien ¡Tínchate! Tonto Esto es para mejorar el daño Qué bonita es la catedral, ¿eh? Cuervos, no Cuervos, no Cuervos, no Creo que he matado a alguno, ¿eh? O a los dos Vale, creo que les maté a los dos Vale Bien Bien Con calma Hombre, si consigo un atajo Al principio A la hoguera Estaré muy contento también Este cofre azul Qué bonito Esto es magia No me viene nada mal, ¿eh? La magia Vale Un atajo Qué bien Bueno, creo que es un atajo Dinamita Es un atajo, ¿verdad? Bueno, no lo sé Aquí no he entrado nunca Ah, mira Bien entrado aquí Un atajo Qué maravilla Vale Para recuperar la vida Que me han quitado Un momento Hay un camino Que conecta con el 8 Es que no entiendo nada Te prometo que no entiendo nada Que son los puntos Que me está marcando No lo entiendo, tío ¿Dónde estoy? Arriba En el 5 ¿Y aquí estoy? ¿Dónde? Estos son tochos, ¿no? Dios bendito Les maté Les maté Morí O sea, morí matando Vamos a un puto Pero coño Son muy tochos Me matan de dos golpes Es que tengo muy poca vida No entiendo Me gustaría volver A mi mundo, tío Puedo hacer así Me quitan mucha vida, tío Las puedo mover No sé para qué vale Los rayos esos Vale, frutas de vida Lo que me vendría bien Es una fruta O algo que me regenere La vida perdida ¿Qué cojones es esto, tío? Me lo marca, eh Está como crucificado Qué mal rollo Está como crucificado, tío Ah, mira Si lo marca ahí Es el 9, ¿no? Vale Un obelisco Se cerró la puerta ¿Qué es eso? Diez El obelisco Ya no está Ay, qué miedo Aquí donde estoy Es verdad Aquí hay como un secreto ¿Lo veis? Hay como un caminito Un huequito Pero no sé si será un secreto De verdad o qué Ni idea, chicos Uh, el corso Vale Está guapa la catedral, eh El diseño está muy chulo Tengo que ir también Así al vendedor Me cachis en la mar ¿Esto qué es? ¿Esto es un cofre? No Es el poque corre, coño Vale Ah, vale Es el mecanismo Para atraer El ascensor de vuelta Cada vez que te pecan Te reducen vida máxima Es injustísimo Vale Estoy en el punto 12 El vendedor Chaval Bien A ver si puedo gastar dinero Que tengo muchísimo Vale Quiero Una poción más Y monedas Cuesta mil cada moneda La madre que te parió Cabrón Por cierto ¿Esto qué era? Esto me lo dieron Al principio del juego Y no me lo han vuelto a dar Nunca más Creo Esto no es tener más De esto, ¿no? Esto tampoco Esto no sé lo que es Voy a llevar la moneda Eh Me he gastado Todo el dinero Tenía dos mil gemas Aguarte Aquí no hay nada, ¿verdad? En el mapa sale como tapado Vale Me encanta Lo rápido Que se utiliza Esa cosa Hostia Se viene combate Toca elegir Con quién combatir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia ¡Hostias! Se va a atacar Entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa? 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 vale me han comido muchas pociones esto es como una poción vale, eso es como un checkpoint tenía que haberlo utilizado después ah, tengo que recogerlo todo obligatoriamente, no puedo dejarlo aquí mierda cagada entonces, ¿no? porque tiene como una barra abajo me cago en la... ¡PUTA! que fumada, tío pero, ¿quieres correr? no les quito nada, eh son demasiados enemigos, tío vale pero no puedo hacerme todo esto del tirón, ¿no? ¿estos qué son? esqueletos va a salir va a salir uno grande, ¿verdad? madre pique, ¿esto qué es? ya basta y sale el grande evidentemente evidentemente vale, me ha tirado muy buena dinamita ahí vale 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 bien bien vale vale estos son sencillos, ¿no? más o menos bien bien ahora las ranas vale 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 la mató de combo que no se me acumulen, tío estás grande no tiene escudo, tío por favor no falles ya se me acumularon bueno menos mal que son medio imbéciles las ranas estas hostia hostia son bastante imbéciles bien son bastante imbéciles las ranas perfecto, gracias un detalle, ¿eh? no me digas que esto es un boss, por favor o son las piedras estas van sí este no era este no era un boss sus muertos vaya ratilla, ¿no? lo he matado bastante ratilla lo he matado lo he matado no rata esto era lo de mira la leyenda dice que llevar esto te permite hacer algo extraordinario porque está manchado ¿antes estaba manchada la página? logres bloqueado sientes un hormigueo has ganado el premio de la catedral coño un puto dash vale, ¿y cómo salgo de aquí? ah, por aquí para saltar hostias qué guapo que ya no tengo que hacer rol hostia pues esto me permite acceder a mil sitios, ¿eh? mira dónde estamos aquí ya es el héroe una nueva tumba del héroe a ver ah, pero aquí parece que tengo que ir ahí espera a ver si hay algo por aquí, chicos qué roto, ¿no? a dónde estoy yendo qué roto está esto voy a quitarme la máscara a esta pocha voy a ponerme esto igual me da más energía o más regeneración de energía nah, esto está roto, tío qué guapo qué guapo, tío qué guapo, tío la tumba del héroe ah, ahora puedo hacer esto claro, ahora puedo recogerlo capaz que es el último nivel de esta mejora, ¿no? ah, recupero mis poderes voy recuperando mis poderes voy como resucitando, ¿no? vale ahora tengo que encontrar todas las tumbas me cago en la puta pero, chico ¿qué es por aquí? ¿hay algo por aquí? tengo que buscar todas las tumbas ahora espérate a ver si me dejé algo pero como sigue brillando no, ¿verdad? para allá no puedo ir y de aquí a otra no puedo saltar, ¿verdad? no nada, no hay forma de llegar allí qué roto está el teleport este pero el teleport solo puedo utilizarlo mientras estoy muerto qué guapo qué guapo qué guapo por un momento ¿no puedo subir ahí? no hay un cofre que es por arriba, ¿no? ¿cómo me subí? vale complicado, ¿eh? locos vale pero me dejé un cofre, ¿vale? hay una página ahí ¿eh? ah, de verdad me he dejado un cofre en un sitio me acuerdo, vamos aquí ¿veis? lo que la pregunta es cómo cómo coño llego, tío ah, por aquí ole dinero, ¿no? ah, una moneda nice qué guapo, ¿eh? cómo mola, tío cómo mola vale, espérate vamos a tirar monedas aquí ah, mira salen dorados los puntos de resistencia lo tengo a nivel tope voy a llevar otro creo que hasta cinco creo que es máximo cinco lo que puedes llevar no sé qué ponerme, chicos esto mismo no sé cuál no sé cuál me debo poner qué guapo está este juego tío es una locura este videojuego, ¿eh? ¡eh! ah sí, lo que hago aquí página nueva qué emoción sí hostias otra vez la misma batalla librada incontables veces descendiente del descendiente ¿ese seremos nosotros en un futuro? ¿es como un ciclo temporal que se repite? mira, salimos con la con la no me había dado cuenta de la diadema bueno, la corona, ¿no? qué guapo, tío gestión de datos ¿esto es nuevo? ¿ya está? ¿solo es esa página? ups increíble claro, ahora con este poder puedo acceder aquí y aquí hay una cosa detrás de la de la esta que creo que era un cofre, ¿no? ah, podía ir desde un principio por aquí no me digas eso soy gilipollas ah, y puedo activar el también puedo activar el este el obelijo que está ah, no, sí, ya lo activé ni caso, ni caso voy a puesto que a buscar todas las tumbas del héroe y puedo acceder aquí sí ay, me quedo la espalda normal fantasma ah, estado normal estado fantasma y eso no sé qué es estado supremo yo qué sé la tumba del héroe página 23 eh, las puertas cerradas hay una por aquí cruza grada abajo derecha arriba izquierda arriba derecha ¿qué? hay que hacer esa combinación o algo con el ¡ah! pam, 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 pam pam ¿aló, Karina of Time o qué? a ver ¿cómo es? la madre que me parió con este juego tío secretos ocultos cruz sagrada otra vez el sendero dorado mundo superior mira, abajo a la izquierda hay como un camino ¿lo veis? no me digas que te lo marcaba la puerta hazte con tu legítimo lugar completar el juego vale, a ver la página 23 ¿la tengo la 23? no la tengo la 23 no me digas que te lo marcaba la puerta claro, no lo puedo ver porque ya se abrió la puerta cruz sagrada catedral tesoro increíble laureles del héroe laureles del héroe se llama la magia esta 11 tengo que cerrar el vídeo chicos ¿qué hay aquí? otra más ¿cómo era? no notas algo de una poción también como una constelación tiene que ver con combinaciones del pad ¿vale? combinaciones del pad ¿pero dónde? ¿en qué puertas? el molino el molino tiene un secreto el molino y abajo te marcan las herramientas para alcanzar algo ¿lo entendéis vosotros? ¿alguien lo entiende? si alguien lo entiende que me lo ponga en los comentarios ¿vale? vale vale vamos a dejarlo aquí chicos increíble increíble este episodio una pasada ¿perde? ahí está que se agargo la espadita espero que os haya gustado si es así déjate un like coméntame cualquier cosa que se me haya pasado o que no sepa y nos vemos en el siguiente chao en el siguiente episodio en Delta en tu nos vemos en el siguientetrich no nos vemos en el siguiente